Estimados amigos de Yo Influyo, la semana pasada fuimos testigos a través de diversos medios de comunicación, concretamente en el Universal en su versión online, de que Uruguay finalmente después de muchas presiones y de mucho cabildeo legislativo, pues ha sido aprobado el aborto hasta las 12 semanas, sin ninguna restricción para las mujeres que así lo decidan. Con esto Uruguay se suma a la triste lista, muy pequeña todavía, de lugares en Latinoamérica donde esto se permite sin ninguna restricción, el caso de Cuba, de Puerto Rico, de Guyana y de nuestra Ciudad de México. Esta nueva despenalización ya se había intentado con anterioridad promover en Uruguay, el gobierno anterior a pesar de que el Senado lo había aprobado, el presidente lo vetó por motivos culturales y religiosos, porque la sociedad no lo veía bien, sin embargo, ahora nuevamente el Senado lo propone y sin ninguna restricción esto se vuelve una realidad. ¿Por qué insistimos tanto en el tema de la despenalización del aborto? Porque es una nueva manifestación de la cultura de la muerte que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro continente y vamos a nivel mundial concretamente. Una situación donde los más indefensos, los seres humanos más indefensos, están siendo vulnerados de manera brutal a través del aborto. Hacíamos una comparación hace ya el siglo antepasado, en donde en Estados Unidos y en algunos otros países estaba permitido la esclavitud a una serie de personas, pues no se les veía como personas, no se les respetaban sus derechos humanos, se les veía como cosas que se podían comprar, que se podían utilizar, que se podían desechar. Esta es la nueva versión en este siglo actual donde algunas personas no son vistas como tal, son vistas como cosas, como productos que se pueden desechar sin ningún problema. Tardó mucho tiempo y costó incluso sangre para que la esclavitud fuera erradicada completamente, por lo menos en las leyes, estamos a la espera de que la sociedad actual, de que nuestros gobiernos, de que nuestras legislaturas se den cuenta finalmente de que el aborto es un atentado brutal contra los derechos humanos de seres indefensos, de seres desprotegidos, que no por el hecho de estar como las personas fuera del vientre de su madre, no quiere decir que no sean personas. Uruguay lamentablemente se suma a esta lista y queda la reflexión de que nuestros gobiernos, tarde que temprano, de que nuestra sociedad, tarde que temprano, se dé cuenta de que no se puede mercar, de que no se puede vulnerar a personas indefensas. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. ¡Suscríbete al canal!